En este gran festival, de Troas hoy mensajero, mis Troas viven diciendo, Trobe, Trobe compañero. En esta va a ser la tanda, donde el repentismo brilla, porque Troba miga el ángel con don Jorge Carrasquilla. Con don Jorge Carrasquilla, nos une aquí una amistad, pero esta noche en las Troas, ahí se habrá rivalidad. Claro que hay rivalidad, eso es verdad mi señor, no necesita decirlo, sabe que yo soy mejor. Usted mejor para lander, mejor para protestar, yo soy mejor para el verso y soy mejor para trobar. Usted mejor para trobar, no venga a joder aquí, que en la historia de las Troas, usted está detrás de mí. En el año 79, no se quedó muy mané, mientras yo era un bisoño, vos caías como un rey. Yo caías como rey, no te lo voy a negar, pero en el 84 al suelo vuelvas a dar. Que me hace que yo esté allá, puedo caer, no es canjeo, si en el cielo, en el suelo, haces lo mismo y peleo. Usted dice que pelea, le contesto con altura, esto es pelea, le toche, y usted guayaba madura. El toche ya se le murió, es que el toche es un pendejo, vas a perder mi violencia por no aceptar mi consejo. Yo no le acepto consejo, yo nunca se lo he aceptado, sabiendo que yo soy hombre y usted es un culi cagao. Yo soy un culi cagao, siquiera reconoció, y ahorita a punta de droga, mi gran ángel me limpió. Claro que yo lo limpié, una limpiada genial, y así limpió y hacia ahí, topa, afuera está en la final. No seas vos tan deshonesto, que es que no soy trovador, de los que creen que un viejo es mal berriondo y mejor. Este sí que troba raro, yo no sé cuál es el puesto, él ya me empezó atacando y dice que soy deshonesto. Esa es la demostración, que Miguel es más soberbio, se le reventó hasta el cable, se está muriendo de nervio. Deje de ser tan pendejo, yo le digo en mis canciones, si se dañaste aparato, les canto con mis pulmones. Si tiene miedo, consiga algún pastor alemán, o tómese algún tintico y luego y tú un día hace pan. Yo no necesito pastas, yo mismo me despabilo, pues yo tengo una ventaja, me gusta trobar tranquilo. Me gusta trobar tranquilo, pero estás desmuerto de hambre, y es de malas, Miguel Ángel, se le reventó el alambre. Se me reventó el alambre, ese verso fue querido, y no tengo yo la culpa, si hay mal equipo es unido. Yo no necesito estar nervioso, y él mismo lo despiertaste, con movimiento de mano a Miguel vos lo reventaste. Hombre, no lo he reventado, le contesto sin encono, ya lleva cuarenta veces de que sube y baja el tono. Yo le subo y bajo el tono, yo canto bajito y alto, porque puedo conmigo cantar y ahora está en contralto. Me va a cantar en contralto, oyéndome del velo, pero eso no es por vileza, no es capaz de sostenerlo. Te muestran estos conformos, y usted canta tan feíto, cantamos un pollo al horno. Trobe, trobe, compañero, y trobe con alegría, ¡Ay, vamos a ver qué queda de este negro echado arriba! ¿Quieres saber de qué queda, otro que es el negronero? No me han quitado aquí nada, el negron a un testero, el negro lo unta entero, más hombres lo vio muy guapo, y el amiguito puchero me lo dejó como un trapo. ¡Sí, me dejó como un trapo! Yo lo voy a regañar, es que el negro aquí es un trapo que va a secar su llorar, que va a secar mi llorar. Este negro es de abarría, porque los yere reyes y lloran cuando ganan de alegría. ¡Para que vean cómo es la vida! El negro está aquí presente, ya se le enredó la lengua, y hace falta un aguardiente. ¡No me hace falta, hombre guaro! Yo no acostumbro a ese vicio, porque cuando estoy probando me sube ese ensano juicio. ¡Ese sube el ensano juicio! ¡Negrito de mis amores! Tal vez yo me equivoque, el trago es pa' los mayores, el trago es pa' borrachos, y usted el borrachos y copia, y para calmar los nervios, yo los conservo a quien propia. ¡Ay, qué mal está el pelado! ¡Con el negro es de abarría! ¡Y simuleme los nervios, póngale más alegría! ¡Aquí hay cinco troveros, que siempre que seré su día, hay la tanda pues malita, la del negro es de abarría! ¡Se quiere hablar carajada, que yo no estoy ni nervioso, es que no tengo pareja para hacerla más sabroso! ¡Para hacerla más sabroso! ¡Esa es la pura verdad! ¡Y yo no tengo pareja para hacerla de calidad! ¡Para hacerla de calidad! ¡Es que responderle puedo! ¡Tóquenme lo más alegre! ¡Y disimúleme su miedo! ¡Le disimulo mi miedo! ¡Ay, tocando el triplecito! ¡Pero no como este negro! ¡Ay, con ese bailadito! ¡No te quiero regañar! ¡Es que así yo me acompaño para poderla bailar! ¡Para poderla bailar! ¡Es que así usted se acompaña! ¡Y para poderla pensarla! ¡Ay, su mente sí lo engaña! ¡A mí nunca me ha engañado! ¡Yo respeto a quien es rival! ¡Es que tengo que acompañarme ¡Es que el triplecito no suena mal! ¡Antioquia, mi gran Antioquia! ¡Antioquia, por ti me muero! ¡Y me moriré diciendo! ¡Claude! ¡Claude, compañero! ¡Oh! ¡Me tocó con el mejor! ¡Eres un gran compañero! ¡Es pequeño como yo! ¡Y a él se le dice un puntero! ¡Me dice que es el mejor! ¡Pues atrozo y capaz! No se preocupe, Saulo, que usted no se quede atrás Que yo no me quedo atrás, por eso es que me deshago A yo no me quedo atrás, le suene por el berraco Es que aquí yo les presento el mono de mar y milla Que les voy a demostrar que pasó en la maravilla En cambio ustedes, puñeros, desde un principio hasta un fin Con muchachos agaminados y que viven en Medellín Basta de presentaciones, a eso digo que no Ahora vámonos pa'l grano, el problema es entre usted y yo Póngamela como quiera, que yo le llevo el contrario O si quiere ahora arreglamos abajo del escenario Me está buscando pelea, tan berraco que estoy O será que tiene ganas de que no ha porredo hoy Y no es que yo tenga ganas, y para que me respete Como usted es más grandecita, yo me subo en un taulete Yo a Saulo no le pego, delante espectadores Pues me pone el denuncio por corrupción de menores Yo no pone el denuncio, usted no tiene razón Vos también sos un muchacho y yo me creo más varón Yo a usted no le pego, porque mucho lo he estimado Además está enano y muy mal alimentado Si yo le pegara a usted, miren lo que pasará Con la dieta reventada, llorandole a la mamá Yo ahora tole a la mamá, vaya troja tan sencilla Y yo aquí de un taponazo lo mando pa' marililla Antes de eso es al contrario, mi querido compañero De mi pueblo un taponazo se tiran a un basurero Se tiran a un basurero, este ya no da ni bola O un duelo como varones, escoja usted las pistolas Yo voy a escoger pistolas, o mejor no escojo nada O peleemos a la antigua, yo me cojo es una espada Como él está tan chiquito, hasta ver a verra que era Yo le saco un revólver y he sacado una cauchera Yo saco una cauchera y te la tiro en un monte Sería que te confundí con un maldito sinjonte Ya otros más musculosos, con pelea me han salido Y pregunté en la tina cómo es que les ha ido Mejor yo me arrepiento y pongo a Dios por testigo Porque a un hombre tan berraco me fue tenerlo de amigo El último que intentó pegarme y hacerme daño Lo mandé pa'l cementerio hace como cinco años Lo mandó pa'l cementerio, así es como se expande Pero eso sucedió cuando vos estabas grande Cuando vos estabas grande Y aún grande yo estoy Y si quieres la cascada pues me la repito hoy Bien, pues lo iba a repetir Por eso yo no lo engaño Que hoy si no va a pasar lo que pasó hace cinco años Lo que pasó hace cinco años Y no me causa molestia Hoy en día yo sí converso porque ya no soy tan bestia Como yo soy campesino Y eso gracias a mi Dios Yo hago mucho ejercicio y tengo más fuerza que vos ¿En dónde está la fuerza? ¿En dónde está la cultura? ¿O acaso es que la tiene ahí en su musculatura? Díaz No Buddhero Probe, probe compañero Probe Probe compañero Arranque pues sigue el ángel Una tanda entretenida La gente no está dormida, aunque la gente no paga, la gente aquí se despierta para oír probar a Zuluaga, oír probar a Zuluaga, que revienta de alegría, la tercera está escuchando oír le grito en chavarría, alegrito en chavarría, yo le hago una proba sola, aquí vamos a saber quién mueve mejor la bola, allá empezó el bailoteo, y aquí sé que va a jugar, dice que tiene su ola parece bola de bichar, que parece de bichar, que no sé por qué adivina, la mía siente el marfil esta es la ola más fina, tiene una ola muy fina, con esa yo no te ataco, póngame usted las tres bolas, que yo a usted le pongo el taco, yo no le pongo tres bolas, aquí te contesto para que juguemos bien bueno, pasemos la derraquera, póngame usted las dos bolas, yo le pongo la tercera, que va a poner la tercera, poniendo gana el turul, póngame usted las que tenga y jugamos billar pool, si jugamos billar pool, eso sí que no lo peco, yo ya cogí la bolita y la meto por cualquier hueco, deje de ser ordinario, este alejandro no está acá, eso no se llama hueco, eso se llama buzaca, eso se llama buzaca, eso sí que te dio en force, yo le meto la una, la tres y hasta la catorce, que me meto la catorce, en la troja yo lo acuno, y hace rato no le gané, ya tengo sesenta y uno, ya tiene sesenta y uno, que si se habla carajara, que me ganó el billar pool, en la tercera sacada, para que vía que se van perriendo, el jugador le salió, en cambio usted se le pisa, negro que se descachó, el negro no se descacha, la cosa está deprisa, yo ni un toquí de la blanca, ni un toquí así la cita, usted le va a echar la cita, mejor dicho no lo engaño, y va a tocar un pase, y el maestro rompió el baño, ay si que te equivocaste, y perdiste tu calibre, y va a tocar el maté, y es en carambola libre, eso muy lento, algo voy a anotar, mejor no la haga cantar, y pongase a declamar, yo soy un reclamador, se la sirvo en bandeja, porque el chávez le parezco, como gelatina vieja, la trova pone a vibrar, al casado y al soltero, la trova vuelve a sonar, trove, trove compañero, ya me toco con pucheros, y al hombre que voy diciendo, estaba ya demorando, que estaría este haciendo, si me había demorado, que ahorita no había venido, es que uno más lo tenía entretenido, lo tenía entretenido, hombre entonces yo lo escucho, por eso fue un hombre que subió tan blanco y tan paliducho, como yo estaba de vuelo, así es que lo deseo, pa subirme a ver a este nanito tan feo, ay pa subirse hombre a ver a este nanito tan feo, claro se le va a crecer, mi hijito en este paseo, pero que se va a crecer, deja de ser tan carajo, cada vez es más chiquito, está creciendo de paja, claro que corporalmente, aunque no salga la rima, yo si crezco de paja y mentalmente por encima, y si a un edificio alto uno le dice rascacielos, yo apuesto aquí a Héctor Mario, hay que decirle rascacielos, hay que decirle rascacielos, hay le dices a Héctor Mario, no necesita ascensor, o sea que es ordinario, o sea que es ordinario, no me cabe ahora alguna, cuanto apuesto a que usted duerme en una cama cuna, duermo en una cama cuna, porque soy hombre pequeño, y me alumbra a mi la luna, cuando tengo algún buen sueño, si es que lo alumbra la luna, sabiendo que estoy chiquito, que a usted le sobra y le va a comprender un poco bonito, claro que yo soy pequeño, y le quiero que decir, yo duermo en una cama cuna, y a usted tienen que añadir, no olvides que me añadan, y que le añadan todo, aunque yo si soy muy grande, en cualquier parte me acomodo, cualquier parte me acomoda, cualquier parte toma copa, y casi siempre hombre es grande o grande acaba ropa, al menos no hay más grandito, y con mi mente me recoyo, usted que es más chiquito que un enano pasivocio, ay dígame hombre pequeño, y no insulte al castellano, y tampoco vio defectos desde el lunes el enano, muy maluco señor enano, me daría de raquera, cuando ha puesto Héctor Mario a que usted tiene mollera, yo le quiero preguntar, hombre aquí con más cultura, cuánto frío está haciendo y cuánta temperatura, temperatura, y cuánta temperatura, la respuesta no creyó, o cara me de termómetro ese Héctor Mario me dio, claro que no le di cara, mi estimado compañero, un termómetro parece peor de cuerpo entero, él me ataca a mí por grande, cuando ha caído en la cuenta, por chiquito la mamá todavía lo alimenta, ¡oh! 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 ¡oh!